Hola a todos. Bienvenido al canal. Hoy te voy a mostrar cómo abrir TikTok en silencio. Esto es muy necesario porque siempre que estés en un lugar público, necesitas abrir cualquier cosa silenciosamente para eso. Si quieres disfrutar de cualquier TikTok en un lugar público, tienes que abrirlo en silencio. Pero, ¿cómo hacer eso? No te preocupes, yo. Estoy aquí. Sigamos adelante. En primer lugar, debe abrir la aplicación TikTok y asegurarse de que su volumen esté rechazado. A cero para. S. Entonces ve a tu. Sección de perfil. Y, desde la esquina superior derecha se puede ver un botón de tres líneas. Haga clic en él. Ahora, hay tres opciones como herramientas de creador, configuración de mi código QR y privacidad. Haga clic en configuración y privacidad. Ahora, todavía hay muchas opciones. Tienes que desplazarte hacia abajo hasta que encuentres la reproducción. Esto se encuentra en la sección de contenido y visualización. Haga clic en reproducir. Ahora, en la primera opción puedes ver que está escrito abierto TikTok en silencio. Solo tienes que alternar. Esto en. Es todo. A partir de ahora, el TikTok se abrirá en silencio. Así que si este tutorial te ayudó a gustar este vídeo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.